Linda Palma se someterá a nuevo ciclo de quimioterapia, la presentadora colombiana Linda Palma sigue la lucha contra su enfermedad, a través de su cuenta de Instagram expresó que se someterá a un nuevo ciclo de quimio para tratar la esclerosis múltiple que le fue diagnosticada hace más de 10 años, 28 de noviembre 2017, que empieza el segundo ciclo de quimio, con fuerza, envíen buena energía, escribió la presentadora en la red, con una imagen de la mujer maravilla, la esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva que ataca el sistema nervioso central, provocando lesiones múltiples en la mielina que recubre las neuronas y que constituye la sustancia blanca, los síntomas son parálisis de las extremidades inferiores, entumecimiento, dolores, calambres pérdida de la sensibilidad y equilibrio, entre otros, esta condición afecta, aproximadamente, al 5% de la población colombiana, hace varios meses la presentadora presentó una fuerte recaída que la sacó por un tiempo del canal Caracol y la mantuvo por varios días hospitalizada, muchos de sus seguidores se han mostrado preocupados y a través de Instagram han compartido mensajes de recuperación y apoyo hacia la presentadora que ha compartido fotos en sus redes en donde se ve que muchos de sus familiares están muy presentes en todo este proceso que vive la presentadora colombiana.